La cotización de Prisa se mueve en una banda lateral desde hace meses, aunque parece que está complicando sus perspectivas técnicas en el corto plazo. El título ha abandonado la media de 200 sesiones y cotiza por debajo de este nivel de precios desde el pasado 15 de mayo. Es importante que no pierda el soporte de los 0,286 euros, ya que de hacerlo se confirmaría al final de la tendencia alcista del medio plazo y su cotización podría caer hasta las inmediaciones de los 0,20 euros. A corto plazo lo mejor es mantenerse al margen del valor. No volveremos a ver ninguna señal de fortaleza mientras cotice por debajo de los 0,378 euros, aunque el nivel clave lo podríamos situar en los máximos del pasado mes de mayo en los 0,463 euros.